como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy vamos a tener la guía de camisato Ayaka la grabamos en vivo así que pues el que tenga algunos errorcitos por ahí y de hecho la camisa que están viendo no es la misma que tengo en la guía así que chicos espero que disfruten esta guía de Ayaka la verdad es que yo todavía cuando grabé este vídeo todavía tenía una Ayaka un poquito pocha me faltaban algunos artefactos el día de ayer me salieron otros buenos y a lo mejor posiblemente les voy a traer algún videíto sobre el personaje un poquito más corto donde vamos a aclarar más cosas pero bueno esta es la guía completa de lo que yo comprendo de Ayaka de lo que considero que vale la pena de Ayaka y lo que debería funcionar y no y sobre todo explicando más o menos cómo funciona el personaje así que espero que lo disfruten vámonos al vídeo bien chicos después de haber platicado esa intro con ustedes y haberles pues hablado un poquito sobre el personaje de Ayaka vamos a pasar a conocer más de ella bien como bien sabemos Ayaka es un personaje de crío es un personaje de espada y es un personaje muy entrañable que desde el inicio de las betas pues algunas personas pudieron probarlo y es un personaje que bueno ha resaltado como tal es el primer personaje por así decirlo si no mal recuerdo bueno el segundo segundo o tercero no recuerdo de Inazuma que fue presentado después de de Kazutu iba a decir de Kazutu perdón de Kazuga y bien ya era un poquito conoció el personaje se tenía un poquito tapado pero bueno ya se tenía un idea general de cuál era el personaje cuáles las grandes cosas que hacen destacar a este personaje bien como siempre vamos a empezar hablando por sus habilidades luego sus talentos luego sus constelaciones y demás bien empecemos por lo que son sus habilidades o ataques normales bien Ayaka tiene cinco ataques normales tiene su ataque cargado y su ataque descendente de los cuales el ataque carga normal son cinco golpes uno dos tres cuatro y cinco siendo el cuatro el ataque con el cual pues va a ser un ataque triple a que me refiero con ataque triple que el cuarto ataque como pueden ver en la animación hace tres golpes o sea que realmente Ayaka no hace cinco golpes está haciendo cinco más dos golpes de más vale en el caso de los ataques cargados podemos ver que va a ser ataque cargado de esta manera pegada a tres pequeños golpes con lo cual pues bueno no está haciendo un solo ataque sino está haciendo tres ataques lo cual lo hace más versátil en el sentido de que puede hacer mucho daño sin necesidad de estar metida todo el tiempo con el ultimate haciendo que esto haga muy valioso al personaje con respecto a otros personajes daño de cuatro golpes como podemos ver son tres golpes en uno solo vale con lo cual está bastante bien si bien no es un daño elevado bueno al sumarse los golpes pues bueno es bastante más elevado que solamente hacer puros cargados bien si hablamos de la mejor combinación para atacar sin el ultimate estaríamos hablando de uno dos tres cuatro y hacemos un ataque cargado para sacar el mayor daño posible en el personaje bien después de esto tenemos lo que es su habilidad la cual como pueden ver va a pegar en área vale esto que quiere decir que es un personaje que pues bueno va a pegar en área y va a permitir que tú hagas daño a la mayor cantidad posible de personajes recuerden que todos los personajes en área dentro de game sin impact son extremadamente buenos debido a que precisamente pueden bajar el tiempo de pasar salas en el abismo como pueden ver ahí tenemos el ataque y está bastante bien creo que tiene dos animaciones una cuando tiene la espada afuera y otra cuando no vamos a ver si es cierto a ver si no me equivoco no tiene la espada hace otro tipo de no es la misma vale hace con el mismo con el abanico bien voy a mostrar que hace esta habilidad cuando están diferentes enemigos en el campo vale vamos para allá bien chicos me he vendido a un grupo de bandidos para que ustedes vean que cómo funciona la empresa básicamente la de lo que va a hacer es si juntas a una cantidad suficiente de enemigos pues lo que va a hacer es que estos enemigos al activarla les va a pegar a todos vale así ahora puedes respetar la como pueden ver ahí les pone el elemento crío a todos y obviamente le va a hacer una cantidad de daño con lo cual está bastante bien el ataque y vale la pena pues bueno en ese sentido es una de las grandes ventajas de este este personaje vale volvemos nuevamente y le pone crío al que ya tenía pues obviamente no se lo pone bien dicho estos chicos vamos a hablar sobre lo que es el último y vale ah perdón me hablamos sobre la habilidad única que tiene allá acá y que también es similar a la que tiene mona de hecho mona fue la primera que presentó esta habilidad que ella es de agua y en este caso pues allá acá va a ser de crío bien esta habilidad aparte de permitirte esconderte por debajo de la tierra por así decirlo te permite hacer dos cosas primero que nada para la exploración te va a permitir viajar por el agua con lo cual vas a gastar menos energía y vas a poder llegar a mayores lugares sin necesidad de nadar vale lo mismo que hace mona y en secundario también te va a incluir los básicos es decir los ataques normales en ataques de elemento crío con lo cual prácticamente ya que va a estar pegando casi el 98% 90% de sus ataques en crío lo cual le viene bien para esta habilidad cómo funciona bien pues simplemente aprieta el botón de correr y ella se mete por debajo de la tierra de la tierra y pues como pueden ver deja un rastro de lleno si yo salgo al personaje que toque bien lo va a hablar lo van a huir sin hacerle daño en elemento crío posterior a eso como ya dije si te metes debajo de la tierra nuevamente y empiezas a pegar los ataques al parecer pues obviamente te cambia el elemento y va a ser elemento crío después de un tiempo se va a ir esto esto tiene un contador no es para toda la vida con lo cual hay que aprovechar y tener un constante movimiento y control sobre la habilidad del personaje pero como siempre tendemos a huir y a correr para que no nos peguen los ataques pues prácticamente siempre vas a estar embuido en crío como pueden ver ahí se me ha ido el crío así que tengan mucho cuidado de no olvidar meterse por debajo para que puedan activar el crío y obviamente hagan las reacciones y bueno saquen el mayor provecho del personaje ahora sí vayamos a lo que es su ultimate vale bien tenemos lo que es el estilo camisato que es la ultimate está lo que va a hacer es que básicamente va a aventar un viento gélido y cortante el cual pues bueno tiene un daño inicial de 208 y un daño máximo de 303 esto va a dejar varios varios círculos pegando durante un constante tiempo y obviamente cuando termine ese tiempo va a explotar como podemos ver aquí activamos la ultimate y esto va a pegar diferente cantidad de tic no sé exactamente la cantidad pero como pueden ver ahí va a explotar miren ahí sigue avanzando y explota cuando hace esa explosión es cuando pues obviamente saca el mayor provecho del personaje por ahí al principio en el corto pues se me olvidó decir que esto eran talentos pero bueno normalmente estas tres partes las tomo como habilidades no las tomo como un talento siempre lo explico pero a veces se me va por nerviosismo lo que tú quieras bien tenemos sus tres talentos de los cuales considero que este de aquí es bastante bueno que dice que su presión de lo impuro tras realizar el estilo camisato la flor que este es el ataque normal mal perdón el ataque donde es donde brinca que sería este de aquí este de aquí bien bien posterior de haber activado eso cuando tenemos este talento activo que obviamente ya es en niveles altos tras realizar el estilo camisato el daño de los ataques normales y cargados camisato aumentará un 30% o sea que independientemente de que tú pegues con ataques normales o pegues con ataques cargados cuando apliques estabilidad pues vas a estar pegando un 30% más con tus ataques durante 6 segundos si bien 6 segundos es poquito pues prácticamente vas a estar pegando cada 10 segundos con este 30% de más lo cual es bastante daño vale aparece poco 6 segundos pero a la larga cuando estás en una pelea pues se te va y esto se puede alargar y se puede repetir no es como que solamente pueda pasar una sola pelea sino puede pasar durante 6 segundos cada 10 segundos que actives tú esto vale con lo cual está bastante bien bien se puede decir que prácticamente no es 6 segundos sino sería 10 porque estás limitado a esto de aquí pero en fin bien su segundo talento es edicto helado si el hielo que se libera termina al terminar si el hielo que se libera al terminar estilo camisato senda de escarcha golpear a un enemigo se produce el siguiente efecto esto quiere quiere decir que allá acaba ganar un poco de aguante y va a tener más daño crío esto que quiere decir que por ejemplo si yo tiro el ultimate después de haber tirado el ultimate yo empiezo a pegar a los personajes obviamente voy a hacer un 18% más de daño en crío no así en ataques básicos así que hay que tener mucho cuidado de que luego de activar el ultimate que te metas abajo y obviamente empieces a pegar con la espada para ganar ese 18% y obviamente aplicarlo a tus enemigos bien por último tenemos el talento que se llama los frutos de la reflexión y me voy a ir a la ciudad para que ustedes vean cómo funciona ven chicos ya me vienen a la ciudad pero antes de explicar lo último de la ciudad en la ciudad lo último de perdón del último talento de ya que quiero hacer una pequeña corrección que me he dado cuenta en el corte que hice hace un momentito que obviamente ustedes no lo van a ver es que explicaba yo que el edicto helado pues obviamente se activaba con la flor de hielo y flor de hielo última no recuerdo cuál de los dos dije pero bueno en fin realmente no es así esto se activa cuando tú se utilizan en la senda de escarcha cuál es la senda escarcha perdón es esta vale cuando tú activas está cuando tienes ese talento pues básicamente vas a hacer un 18% más de hielo bien corregido y he adaptado eso gracias a nuestro comido cristóbal que ahí en vivo nos está ahí jodiendo como siempre bueno pasamos a hablar del último talento de ya que bien el último talento de ya que lo que va a hacer es que en la sesión de las armas recuerden que cuando nosotros hacemos estos materiales pues obviamente nos salen de manera natural bien si nosotros ponemos allá acá en esta casilla que hay acá nos va a dar un 10% de probabilidad de recibir el doble con lo cual está bastante bien no siempre se va a activar que quiere decir que por ejemplo cada cada vez que nosotros hagamos por así decirlo un objeto vamos a tener un 10% de obtener el doble de ese objeto lo cual quiere decir que aproximadamente cada 10 objetos nosotros deberíamos tener la probabilidad de ganar 1 como mínimo ya porque porque 10 por 10 nos va a dar el 100% con lo cual deberíamos ganar 1 pero esto no quiere decir que sea un porcentaje sumatorio yo solamente estoy haciendo una sumatoria porcentual de algo que podría pasar pero no quiere decir que tenga que pasar como siempre bien vamos al siguiente apartado donde estamos en el apartado de constelaciones uno de los apartados más fáciles después de haber visto las habilidades de haber cometido algunos errores bien tenemos la primera habilidad que es el de sol a escarcha esto básicamente va a ser que el estilo flor de hielo está de aquí estilo flor de hielo está de aquí ya pues básicamente lo que va a hacer es que los ataques normales y cargados hay un 50 probabilidad de reducir el tiempo del estilo de la flor que quiere decir esto vale que cuando yo haga esto cambia de personaje ya y le creo que si no me recuerdo le pegamos a un enemigo nos va a reducir un porcentaje de ese tiempo con lo cual vamos a poder estar habitando vamos a estar obviamente reduciendo ese tiempo de la flor cuando nosotros le pegamos a un enemigo con hielo es decir si nosotros metemos aquí y le pegamos a un enemigo con hielo mientras esté esta habilidad activa como podemos ver abajo ya en el contador como podemos ver ahí en el contador abajo pero bueno no se alcanza del contador pues básicamente ya no van a ser 10 segundos sino se va a reducir un 50% creo por cada golpe que nosotros tengamos de hecho en un momento más lo vamos a comprobar porque nuestro suscriptor que nos dio pues acceso a su hallaca que ahí está en el jodiendo en el en vivo aunque esto ya está grabado pues bueno tiene las dos constelaciones primera y vamos a ver cómo funciona cada una de ellas al final del video bien dicho lo anterior pasemos a la constelación número 2 la cual que la cual al realizar devastación glaciar que básicamente es el ultimate vale esta habilidad va a aventar dos copias de la misma pero con un 30% más de daño menos de daño adicional bien va a liberar dos pequeñas ráfagas que básicamente lo mismo y cada una de las cuales pues va a infligir un 20% del daño original es decir no va a afligir el mismo daño que infligía el ultimate como el 100 por así decirlo pero de cuenta que al ultimate se le van a sumar imaginemos que este es el ultimate ya imaginemos que este es el ultimate ya y se le van a sumar dos dos cositas más vale a los lados con lo cual pues ya no va a salir solamente un circulito sino van a salir tres circulitos dos a los lados y uno en medio que sería el principal y original con lo cual esos dos de los lados van a ser 20 por ciento cada uno por así decirlo a todo lo que se le ponga enfrente con lo cual pues vas a tener un campo más grande para pegarle a más enemigos que se pongan enfrente y o que el enemigo que se coma el daño pues se coma un 20% más de daño lo cual va a aumentar bastante el daño de la última bien de ahí tenemos lo que considero que es la mejor constelación de yaka porque va a reducir la defensa de los enemigos un 30% durante seis segundos al recibir daño mientras la rafa de 20 está creada por el estilo de la estación glacial esto que quiere decir que cuando el ultimate le pegue a un enemigo pues básicamente va a perder 30% de su defensa con lo cual todo el daño que nosotros le metamos le va a caer como palo de todos los acompañantes que vayan con hay acá porque porque dice defensa no dice como tal defensa elemental con lo cual todo pero todo año le va a entrar un 30% más de daño bien y por último tenemos lo que considero que si no es la mejor habilidad potencia mucho los ataques básicos o cargados de ya que está básicamente lo que hace es que cada 10 segundos es decir cada cada vez que tiene hay acá estabilidad prácticamente cada vez que tiene estabilidad ya acá pues nosotros vamos a tener estos cada 10 segundos vamos a aumentar en 298 el daño infligido vale por glaciación del hielo glaciación del hielo si no me recuerdo vale bueno así se llama no dice aquí el nombre exactamente pero bueno ok entonces vamos a tener un 298 por ciento más de daño infligido con los ataques cargados con lo cual vamos a estar potenciando esta parte de aquí de los ataques cargados ya que recuerden que hay acá el ataque cargado lo hace por tres con lo cual hace un 300 por ciento de daño más 298 pues obviamente ya sería mejor estar tirando cargados que tirando ataques básicos con ella puesto precisamente que esa habilidad pues va a aumentar ese daño que le hace falta en el cual pues los cuatro golpes le superamos por así decirlo bien pasemos al siguiente apartado muy chicos después de haber visto uno en el apartado anterior vamos a hablar un poquito sobre las dos contenidos si bien en su momento el hablar de las constelaciones también comenté que habían dos que podíamos activar que nos habían dicho en nuestro compañero cristóbal pues bueno hablamos de el cerezo de escarcha que es la primera constelación recordando un poquito para recapitular lo que acabamos de ver hace un momento en las constelaciones esta habilidad o esta constelación lo que va a hacer es que cuando nosotros aplicamos daño crío de ataques normales o cargados de allá capos obviamente la habilidad de la que sería esta de aquí que es la que hace daño en área que hace un circulito en área la parte de abajo pues básicamente va a reducir su tiempo de espera bastante aquí dice que es un 50 por ciento pero no sé si es cada tres según cada 0.3 segundos a cada vez que se haga un ataque aproximadamente vamos a estar reduciendo el tiempo con lo cual pues va a ser reducirse 50 por ciento en lo que es bastante bueno vamos a ver cuánto realmente termina reduciendo vamos a activar vamos a hacerlo primero la prueba de manera normal para que usted vea de que estoy activa hablando vale esto quiere decir que por ejemplo si yo activo esto y en teoría cuando se tuviera esa constelación cuando yo esté pegando se va a reducir el tiempo de espera de esa habilidad bien en este caso como pueden ver no está activa por lo cual no va a pasar nada pero qué pasa si yo agarro y hago esto vamos a activar la primera constelación y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a esperar que el tiempo se acabe que mi compa deje de aventar porquerías vamos a activar esto y vamos a empezar a pegar como pueden ver ahí se redujo el tiempo empieza a brillar cada 23 golpecitos se va a reducir con lo cual podemos tirar la habilidad mucho más rápido vale y se murió el amigo de pruebas se murió se fue para el cielo bien con lo cual está bastante bien recuerden vamos a meternos en crío activamos esto pegamos con ataques críos y se baja el tiempo de espera de la habilidad con lo cual está bastante bien vale esa parte bien vamos a buscar a un nuevo personaje que podamos matar para aprovechar la pasiva para que la segunda habilidad y veamos cómo funciona vale vamos para allá bien ya hemos llegado a la zona donde vamos a probar nuestra segunda constelación chicos la primera recuerden bajaba lo que es el tiempo de espera de la flor de hielo y ahora pues bueno con su segunda habilidad lo que vamos a hacer es que cuando tenemos el ultimate y esto obviamente vamos a hacer un pequeño corto vamos a aventar el ultimate sin sin cómo se va sin haber activado hace dos y luego la activamos para que veamos la diferencia de daño que podemos hacer con los personajes bien en este caso vamos a cambiar de personaje porque recibe el daño o nos esquivamos eso y vamos a activar la habilidad de allá casi ningún incremento de nada vale como pueden ver solamente tira una onda como pueden ver ahí solamente una y va a terminar explotando bueno posterior a eso vamos a recargar un poquito la recarga energía y ya vuelvo para que veamos la constancia bien chicos después de haber visto lo que puede hacer una ya que hace uno o sí según una ya case de 0 y según nos vamos a activar la constelación de allá case 2 la cual pues obviamente nos va a permitir hacer esos dos remolinos adicionales los cuales van a dar 20 por ciento cada uno vamos a ver qué tal nos va vamos a esquivar obviamente aquí esto de aquí vamos a esperar que se junten mis compañeros que vengan aquí a hacer su desmadre vamos a alejarnos y posteriormente vamos a activarle su habilidad ya acá venga bien posteriormente sin aumentar nada vamos a agarrar esto y vamos a hacer esto vale y como pueden ver aparecen dos círculos más aparte del normal que tenía ya acaso más pequeños y como pueden ver literalmente se acabaron a los tres se acabaron a dos guardianes de la ruina o sea que estamos hablando de que es mucho más daño del que normalmente puede hacer un personaje vamos a vivir a la pobre y acá pobrecita vamos a dejarlo por aquí así que bueno chicos esto es hay acá constelación c2 espero que les haya gustado repito no es que sea la panacea pero sigue siendo 20 por ciento más de daño ahora incrementen ese daño más venet más en shenge más otro cualquier personaje que le quieran meter más daño con diferentes combinaciones con lo cual está bastante bien ahora sí pasemos al siguiente apartado espero que les haya gustado gracias por permitirnos cristobal activar las constelaciones aquí en vivo y que la gente pueda apreciar esto en el vídeo vamos al siguiente apartado perdón vamos al siguiente apartado y vamos al apartado de artefactos que aquí tenemos pues básicamente los mejores artefactos de ayaka si bien son los mejores son bastante difícil de conseguir de por si el dominio es muy difícil y algunas personas pues como algunos suscriptores han comentado pues no le salen los artefactos que quieren nómada del invierno que es el set que mejor le va allá acá el cual pues obviamente al tener dos piezas nos va a dar 15 daño crío recuerden que prácticamente todo el daño de ella acaba ser en crío el 90% del daño va a aumentar también con cuatro piezas el 20% de la prueba crítica contra los enemigos afectados por crío esto ya me obliga si bien el ser es de los mejores para ya acá precisamente porque pega en crío el set me obliga al 100% de que debo para sacar este ya vemos una de esta probabilidad crítica y este daño de aumento de problema crítica me obliga a que yo pues prácticamente trabaje con un personaje de agua y un personaje otro personaje de crío para sacar el mayor porcentaje de daño siendo que tengo que obligarme a usar dos elementales de crío algo que no considero que sea totalmente malo pero pues bueno al fin de cuentas es una opción es la única opción que puedo llevar para usar allá acá no no es la única opción vale tenemos también podemos usar los dos de nómada del invierno si realmente no nos interesa la probabilidad porque tenemos mejores sets con mejores estatus podemos llevar dos piezas del nómada de invierno y podemos llevar dos piezas del gladiador lo cual viene bien porque básicamente tenemos 18 por ciento de ataque y 15 por ciento más de daño querido también otras variantes que podríamos usar nuevamente seguimos usando el crío porque desgraciadamente hay acá pues está embuida full en crío con lo cual pues nos vamos a ver obligados por lo menos a usar dos piezas de nómada del invierno y sus variantes que podrían ser el reloj de reminiscencia dos piezas de reloj de reminiscencia dos piezas también pueden ser de los dos nuevos sets del eco del sacrificio que este mi amigo no lo tiene pero bueno y o deceso el cinabro porque éstas también dan 18 por ciento de ataques ya hay una facilidad para que usted pueda conseguir las piezas para formar allá acá sin necesidad de sacar el set pero como ya dije el mejor set para ella es el set de nómada del invierno porque precisamente ahí es donde saca su mayor potencial precisamente porque la ayuda a llegar fácilmente al 100% de problema crítico con lo cual va a aumentar muchísimo más su daño de hecho los personajes de crío siempre lo voy a decir son los mejores personajes para llegar inclusive a reventar la mayoría de los daños independientemente de que exista raiden en la cantidad de daño fijo que pueden hacer el 100% por estar los personas enemigos en crío pues es burrísima exceptuando los jefes que prácticamente no son nada en este juego pero bueno en fin es lo que hay con ayaka en fin bien pasemos al siguiente apartado toca hablar sobre las armas de ayaka en este caso tenemos la mejor arma de ayaka que sería en este caso el reflejo de las tinieblas si bien visualmente no combinan con el personaje pues bueno es una de las mejores armas por no decir que es la arma que salió en su banner y es la arma que ella debería usar no considero que visualmente será bonita pero bueno es lo que hay es la mejor arma de cinco estrellas para ella de ahí tenemos también otra que voy a mostrarles en un momento más pero las que tiene nuestro compañero son las que considero que son pues más más interesantes de ella bien de ahí tenemos el segundo nivel podríamos decir que tenemos la espada negra la cual pues bueno es el pase de batalla si no tiene dinero no puedes conseguir la está pues solamente teniendo suerte la puedes conseguir aunque sea frito play y por último la espada de mona en esto quiero decir que la espada de mona es muy buena para el personaje aparte que visualmente combina muy bien con ayaka vaya que le va a sacar el mayor porcentaje debido a que pues básicamente va a estar activando su pasiva lo más rápido posible y es fácil de conseguir además de que pues si tienes un poco de suerte pues la puedes subir a rango 5 con lo cual pues vas a tener una habilidad bastante chetada para recargar al personaje si es que tienes problemas de recarga con ayaka que bueno nos comenta el suscriptor que nos prestó esta cuenta yo precisamente no tengo ayaka como tal apenas acabo de sacar no sé qué tanto sea sufrir en la recarga de energía pero dice que se sufre bastante con lo cual pues bueno este es para si lo usado la usado en otros personajes y al parecer en vernet y al parecer sirve más para dps en el sentido de que pues bueno le van sacando mayor porcentaje de utilidad debido a que pues básicamente genera unas semillas las cuales que a las cuales al aventar ultimate pues te van a generar más partículas para que recargues energía mucho más rápido 12 puntos de regeneración con lo cual está bastante alto y puedes regenerar rápidamente su ultimate bien ahora sí pasémonos a la parte donde están todas las armas y vamos a analizar cada una de ellas sobre cuáles son mejores y cuáles son peores de arriba hacia abajo de las que puede usar ayaka bien como tal ya les comenté hace un momento del reflejo de las tinieblas esta espada es una espada que va a tener el nivel 90 va a tener 674 de ataque y va a tener 43.9 de daño crítico con lo cual está bastante elevado aunque considero que es muy poco estos 43 es muy poco de daño crítico sigue siendo daño crítico con lo cual puedes balancear bastante bien a tus personajes además de eso te va a dar un 12% más de daño en los tipos elementales es decir en este caso ayaka como es de crío pues va a dar un 12% más de daño de crío además de esto va a acumular tres emblemas y que los cuales van a dar un 28% más de daño elemental perteneciente a ese tipo bueno creo que todo es si 20 28% más de daño elemental en las siguientes situaciones personas obtienen un emblema esto cuando tenga cada uno de los emblemas como tenemos esos emblemas pues bueno al infligir un daño elemental con ataques normales algo así que prácticamente lo que hace ayaka si metes tres golpes pues básicamente vas a obtener ese daño de bono elemental con lo cual el último y va a estar chafadísimo de meter mucho daño el emblema dura cinco segundos y al realizar la definitiva de ese emblema durante a realizar la definitiva el emblema dura 10 segundos cuando la elemental el personaje está por debajo del 100% del emblema contenido obtiene de esta manera dura hasta que el personaje de toda su energía elemental bueno en fin daño 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 fue lo único que entendí de la espada bien de ahí tenemos el cortador dejaré chicos que si bien es una espada muy vieja para cuando salió hay acá es una espada bastante buena tiene la misma cantidad que la espada las tinieblas solamente que les pague tinieblas para daño crítico y en este caso prácticamente esta espada te llena el daño crítico con lo cual en los artefactos puedes ponerle más daño más daño crítico que probabilidades que te va a dar problema prácticamente no me pondría un artefacto que tiene 7 puntos de problemas y ya tienes chafado 50% con con ayaka tiene un ataque de 565 lo no es nada despreciable pero si es un poquito bajo comparado con la otra arma recuerden que también esto no es muy variacional en de 100 a 200 de edad de ataque normal pues básicamente no es mucho comparado obviamente multiplicando los números ya se eleva bastantito pero realmente no hay una muy gran diferencia cuando ya tienes unos ataques arriba de 2000 2500 ya un 100 200 no es mucha la diferencia del daño vale obviamente hay que tener conciencia de que son armas de cinco estrellas y tienes que desperdiciar deseos en el banner de armas para que te salgan y obtener mucha suerte para que te salgan en los primeros puntos bien de ahí tenemos que esta arma también va a aumentar la vida a un 20% y además el personaje que lleva esta arma va a obtener un 12% de bono de ataque proporcional a su vida por esa razón la espada no te da un ataque alto porque precisamente con su habilidad pasiva ya te va a dar más ataque y esto en la vida es súper bueno aunque parezca tontería este 20% de aumento en un dps es bastante bueno porque permite que dure más tiempo en el campo así que bueno ahí tenemos esa arma una de las armas que me ha sorprendido chicos mientras investigado un poquito sobre ayaka es la luna ondulante fatsu que este es el arma de ayato no considero que sea la mejor arma de ella pero probando el nuevo set con esta arma bueno el nuevo set sin esta arma al parecer ayaka también pega duro con ataques normales así que no me extrañaría que esté aquí aunque realmente me ha extrañado bastante precisamente porque a pesar de que otorga los 12 bonos de daños naturales cuando cuando los demás personajes del equipo cercano usan habilidades elementales otorgó una carga cuando tiene este efecto por acumularse a estas veces y cuando tiene dos se puede activar cada tres segundos cuando el personaje que lleva esta arma equipada su arma lenta si tienes cargas de acuapa que son las dos cargas que hago a mencionar las consuelas y obtendrás el efecto ondulación el cual pues básicamente aumentar un 20 por ciento más el daño de sus ataques normales con lo cual pues bueno va a beneficiar pero considero que si vas a llevar el set de nómada esta habilidad se pierde si vas a usar allá acá con un set como por ejemplo en el nuevo de ayato que no recuerdo su nombre que es de color verde pues si considero que te podría llegar a funcionar de una forma extraña pero bueno mientras no considero que sea un arma por las cuales usted deba tirar para allá acá existen dos armas mejores que serían en este caso el cortado de jade y las reflejo de tiniebla después de esos chicos tenemos lo que es la espada del peñasco oscuro que si bien no es la mejor arma que yo recomendaría debido al gasto de en la tienda de paimon que no considero que valga la pena yo de hecho nunca he comprado ninguna de estas porque no considero que valga la pena está la del pase de batalla si tienes para gastar en esto puedes gastar en el pase de batalla y si no tienes el pase para comprarte un pase de batalla pues bueno hermano que estás esperando es hora de comprarlo para conseguir el arma de acá y ahorita les voy a decir cuál es bien ésta te va a dar 565 te da más o menos lo mismo que el cortador de jade como pueden ver 565 te da lo mismo pero la espada el peñasco tiene un pequeño no problema pero es un pequeño detallito que necesitas derrotar enemigos para aumentar el ataque durante 30 segundos pudiendo acumularse hasta tres veces la oración de cada oración es independiente o sea esto que quiere decir que es decir para sacarle el mayor provecho a su habilidad secundaria pues necesita matar personaje y no siempre vas a tener personajes pequeñitos para matarlo por lo pronto en el abismo si te enfrentas a un jefe pues esta espada se va al traste y no te va a servir para nada su pasiva con lo cual pues bueno le perdemos por ahí en ese sentido tiene un 36.8 de daño crítico con lo cual no considero que esté mal está bastante bien a pesar de ser un arma de la tienda de paimon si no tienes otra opción pues bueno aprovecha esto y desprecias la habilidad secundaria salvo que la lleves en el mundo bien de ahí tenemos la que considero que para mí a mi gusto es una de las armas más bonitas del juego y una de las armas que pues básicamente no tiene ningún personaje que le saque el mayor provecho porque pues bueno existen armas de cinco estrellas tan buenas como estas dos que son reflejo del tiniebel y cortador de jade que mucha gente pues básicamente despreciar a la pobre a la pobre espada negra algo de lo que me gusta la espada negra si bien es que da poca probabilidad crítica considero que 27 es bastante por la crítica más la que le pongan los artefactos rápidamente puedes llegar a 50% con lo cual me viene bastante bien lo único malillo de ella quizás es su ataque básico que pues tiene 510 es súper más bajo de lo que tienen las otras espadas aún así está regularon y pega bastante debería pegar bastante bien algo que me gusta esta espada chicos es que el daño del ataque y ataque cargado los aumenta esto que quiere decir que todo el daño de hallaca que sea normal y no sea ultimate se va a ver incrementado un 20% con lo cual está súper de pelos pelotas para ir con hallaca para hasta pareciera que le hicieron para ella además cuando tú hagas un ataque al hacer un crítico un ataque normal y cargado vas a poder recuperar el equivalente el 60% de ese ataque con lo cual pues es autosuficiente el personaje muchos desprecian esta espada precisamente porque pues bueno no les da daño crítico como las espadas de alto nango pero si estamos hablando de supervivencia por ejemplo enfrentar a hallaca contra algunos personajes si no la llevas en crío y la llevas por ejemplo a derretidos esta espada es muy buena para enfrentamientos largos es muy buena porque porque te permite por ejemplo el enfrentamiento de raiden contra ella en el jefe no la puedes castañose no la puedes congelar desmientan me por ahí en el chat si la pueden congelar si llevas hallaca pues bueno llevas esta espada y no es que seas dios con hallaca pero cada vez que hagas un crítico que no es nada raro si tienes una yaca a crío pues prácticamente vas a estar recuperando vida y no va a necesitar tanto depender de un soporte tan y leer tanto vale como pudiera ser ven si no le puedes poner un gil era un poquito más decente y aprovechar otros tipos de combinaciones como pudiera ser con con sayu por ejemplo no supongo es mi ideología pero bueno y obviamente si la logran tener a rango 5 estamos hablando de un 40 por ciento de curación estamos hablando de no sé por cada crítico que meta raro supongamos que de cinco críticos mete dos y tienes un ataque de 2000 yo que sé 2000 pone que ganen 500 de 500 por cada tic de curación estamos hablando de mil puntos de curación que a lo largo pues mientras estás haciendo la rotación va recuperando hallaca y no se va a morir tan fácilmente como si pudiéramos en otras situaciones a personajes que no tengan esta capacidad de sustentabilidad con lo cual lo veo bastante bien y por último como ya dije pues la nemona nos queda perdón que me haya extendido por esta parte pero es que a mí me gusta explicar bastante las cosas y me gusta hablar bastante y bueno es lo que la nemona lo único malo de ella es que pues va parte de que tiene su ataque bajo tiene esta ataque daño bajo y pues bueno su a su pasiva no es que sea mala pero no termina siendo tan buena como quisiéramos salvo que quieras estar aventando última es muy seguido pero para hacer eso tendrías que usar otro set que no sea el nómada con lo cual estarías perdiendo daño con hay acá por lo cual solamente en última instancia así si no tienes para sacar cualquiera de las otras la estaría usando precisamente por esa facilidad de que te va a permitir recargar más rápido hay acá y eso la recomendaría solamente conseguirla en rango 5 fuera de eso no recomendaría usarla porque es mínimo la ganancia que vas a tener y vas a perder mucho si bien el ataque que nos proporciona es bastante alto 55 por ciento no termina siendo mucho a la larga plaza y no termina haciendo mucho daño como quisiéramos así que bueno chicos este es el apartado de armas muy bien chicos después de haber hablado sobre sus armas sobre sus build vamos a hablar ahora chicos de la composición de personajes que puede aprovechar más allá acá vale recordando que hay un montón de combinaciones y todo lo que se ha hecho este vídeo puede ser especulativo y no necesariamente tiene que ser lo mejor y lo más correcto depende cada quien lo que usted vaya a elegir para armar soy acá si bien ya les dije más o menos para derretido debe ser el set de gladiador y el set de perdón de nómada o sus variantes al gladiador donde tienen 18 por ciento de ataque vamos a enfocarnos en este caso solamente aprovechando la consonancia crío en el personaje de ayaka bien recordemos que la consonancia de crío lo que va a ser básicamente es que te va a dar una reducción de daño por traducción de los efectos de electro es decir que no te van a poner electrocutar de manera fácil vamos a aumentar 15 por ciento la probabilidad contra los enemigos afectados lo cual viene bastante bien más lo que nos da la probabilidad de el set pues bueno vamos a estar aprovechando al máximo toda la prueba crítica que podamos sin necesidad de ponerle tanto ya acá con lo cual vamos a poder llegar fácilmente a un 100% de problema crítica siempre y cuando los enemigos estén congelados y sino a un 85% creo que es con los enemigos que pues básicamente estén imbuidos en crío bien la primera composición y considero que es una composición bastante sólida exceptando por esta muñeca que se puede cambiar por otro pero bueno al fin de cuentas en la consonancia es que si queremos realmente proteger a ya hay acá queremos sacar el mayor daño pues bueno la combinación con 5 y sacados a hace un buen combo pues sacarnos a lo junta sin que obviamente les mete el agua cada vez que se que haya que pega allá que los congela rápidamente y pues bueno diona pues también va a congelar y va a mantener protegida a ya acá con lo cual es una composición bastante sólida así es que te gusta diona si no pues bueno tenemos otras variantes que un momento más les voy a enseñar otra variante que en su momento yo le comenté a mi compañero cuando no tenía por ejemplo a shenge o no había salido shenge o le faltaba un buen crío acompañante pues bueno teníamos en este caso aloy aloy pareciera que obviamente sin tener constelaciones pues bueno no pega lo suficiente pero déjenme decirle que a título personal me gusta el personaje porque prácticamente es un sin que y sé que algunos no les va a gustar esta información o van a decirme que estoy loco pero bueno yo así lo siento y si así lo siento así debe ser para mí y los demás pues bueno cada quien puede hacer sus propias conclusiones recuerden que esto no es obligatorio de que usted lo haga bien tenemos la combinación de ayaka con aloy con sin que haya que es un personaje único y exclusivo si es que lograron sacarlo yo intenté sacarlo en mi cuenta secundaria y ya no lo puedo sacar quizás en algún momento futuro vuelva no lo sabemos o simplemente ahí se va a quedar aquellos que lograron conseguirla pues bueno allá acá con aloy hacen buena combinación a que me refiero a que aloy funciona más o menos como sin club en el sin que tiene la practicidad de que puede usar lo que es la espada del sacrificio además que prácticamente el personaje con esto pues te permite hacer dos patadas y pues básicamente recargar mucho más rápido su última la otra cualidad por la cual comparo haya aloy con con sin que es que ésta puede llevar el arco del sacrificio que prácticamente es lo mismo que la espada del sacrificio pero hay una pequeña diferencia muy clara entre ellos dos es que en el caso de aloy aloy pues básicamente no necesita recarga de energía para estar activando su ultimate prácticamente podemos voltear la a daño cada año al año con lo cual estaremos aumentando más el daño allá acá y podemos estar produciendo partículas de una manera mucho más rápida además del campo gelido pues básicamente va a estar activándose en cada cierto tiempo con lo cual pues tiempo esperaba ser 20 segundos más o menos lo mismo que sin que por lo cual vamos a poder aventar dos bolitas de estas las cuales hacen bastante daño y pues bueno vamos a poder recargar de una manera rápida allá acá además de que pues va a generar partículas de una manera bastante buena lo único malo con ella es que precisamente no tiene ninguna constelación y pues nos quedamos un poquito en la calle debido a eso si no sería un personaje mucho mejor valor valorado además de que pues van a tirar esas bombitas puede activarse con crío así que prácticamente sus ataques cuando esté tuviera atacando mientras haces el switch o van a ser crío con lo cual mantienes congelado a los personajes en equipo y jim si bien jim aquí no va a aportar como tal más que curación al equipo y los que estén dentro del círculo donde estén peleando y acá pues les va a aportar obviamente cambiar el elemento y bajar las resistencias o bueno me sirve solamente para curar por esta parte podemos ponerlo y por ejemplo con el set de nobleza y el sin que con el set de agua o mitad de agua y mitad nobleza y pues bueno ya estaríamos haciendo un daño bastante elevado por otro lado tenemos la combinación que usa nuestro compañero que es en esa carroza y zangón o milla más de lo mismo seguimos congelando sien que aumenta el daño de los ataques básicos de allá está de allá tapas y allá de allá acá por lo cual pues bueno si la quiero hacer a básicos pues bueno también me funciona bastante bien sacar o se junta a los personajes de hecho el personaje ideal que debería ir aquí sería kazuha de acuerdo a su mejor composición pero pues bueno no nos ha salido casus en un rerum por lo cual no lo ha conseguido mi amigo y la mejor opción aquí pues bueno va a ser sacar o sea el zangonomi ya pues bueno kokomi nos va a mantener el campo hasta cierto punto con su pulpito nos va a mantener con agua va a poder como es mago puede atacar de lejos con agua puede y con lo cual pues bueno también hace combinación con el doble crío y mantiene esa combinación y por último la opción más free to play para aquellos que no tienen esos personajes que acabo de mencionar no tienen ninguno podemos conseguir una opción más free to play siendo y tomando en cuenta que estos son los personajes no más débiles del juego si no se consideran los primeros personajes si es que tú consigues ya hay acá al principio del juego por x y razón pues bueno optas por tenerla y no tienen los otros personajes que mencioné pues bueno esta es tu composición free to play a bárbara con g bárbara congela bárbara tira el agua mantiene alrededor de ella o del equipo mantiene un aro de agua con lo cual todos aquellos que se acerquen a ti o a los que tú te acerques los vas a poder vivir en agua con lo cual también pega agua de lejos también le podemos meter el libro de cazadores de dragón con lo cual va a aumentar más el daño del personaje que siga después de ella en este caso el viajero también te va a poder meter elemental con lo cual podemos mover el set de sombra esmeralda con lo cual va a poder bajar la resistencia crío con lo cual pues bueno que a ella también hace más o menos lo mismo que bárbara pone un aro de hielo con lo cual hielo más agua pues para todo lo que toque lo vas a congelar sin necesidad de aventar ninguna habilidad de ya que hay al final hay acá pues si van a estar congelados todo el tiempo pues les va a estar metiendo prácticamente todo el tiempo le va a meter permafrost pero afros y va a estar aumentando esa probabilidad crítico variantes que podíamos encontrar en otros lados y que pueden llegar a funcionar y no lo he mencionado antes porque precisamente recordemos estamos potenciando las cualidades del personaje otras variantes que pudiéramos encontrar poderosas en el juego considero que esta sería una de ellas si queremos trabajar la ha derretido perdiendo esa probabilidad de daño pero aumentando el ataque un 25 por ciento esta es otra combinación que podría funcionar bastante bien y pues bueno podríamos sacarle a derretidos un gran provecho otros personajes dos combinaciones que pudiéramos tener si es que no necesitamos tanto crío y necesitamos agua pues podríamos poner a chinkyu perdón sólo cuatro miembros y estoy poniendo no más podríamos cambiar por ejemplo a estos dos de aquí poner a chinkyu y poner a bárbara sería otra combinación donde aprovecharíamos el agua aumentaríamos más la curación esto podríamos usarlo por ejemplo contra los abisales que el abisal de fuego con lo cual podríamos mantenerlo congelados una cantidad pequeña de tiempo y a la vez pues bueno bajarle vas a matarlo de manera más sencilla si bien el aumento de la curación es un 30% y no le vamos a sacar más daño pues sí que nos va a mantener curados y por ejemplo este nuevo abismo necesitamos bastante crío pero necesitamos bastante agua pues bueno esta es una buena combinación para llevar contra el abisal de fuego otras combinaciones que pudiéramos encontrar si es que quisiéramos hacer algo más raro por ejemplo con electro pues bueno podríamos usar otro tipo de combinaciones no sé si me ocurre sencillamente y ya esto ya depende de cada quien pudiéramos cambiar a estos dos de aquí poner no sé se me ocurre una fischer y hoy próximamente cookie shinobu algo como esto ya es donde básicamente el lugar donde esta ficha es donde puse haber ahorita pues podría cambiarse una por otra y usar a cookie shinobu que sería pues básicamente para bajar resistencia física pero pues como ya acá no pega en físico pues bueno no considero que sea la mejor opción pero bueno también podría llegar a funcionar si es que necesitas pues básicamente está bajando resistencia por alguna situación de lo que sea bien rara pero en fin no recomiendo esa última creo que se me ha salido por ahí los chibotes pero bueno es lo que hay así que chicos si realmente les ha gustado pues bueno estas combinaciones pues ahí está vale vamos a quitar esto de aquí dios quita 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 que me estás haciendo queda mal bien en fin vamos a componer esto vamos a poner esto por aquí y yo creo que sería todo y dimos a la iremos a las pruebas para que ustedes vean pues cómo podría funcionar el personaje estamos en el abismo vamos a probar unos equipos más fuertes de ayaka y bien hay otras variantes mucho más poderosas como puede hacer la de coco me pues bueno el ideal debería ser este combinación de personajes así que bueno vamos ahora mismo y vamos a probar que vamos a probar qué más podemos hacer vale bien voy a dejarlos con el vídeo chicos porque quiero que vean pues más o menos un gameplay de lo que es camisa toyaca por ahí por ejemplo tenemos adióna de nivel bajo porque pues bueno no es mi cuenta y pues bueno no pretendo usar a jonah tampoco en mi cuenta pues ya saben la historia que tengo con ella pero bueno para este vídeo pues bueno vamos a aprovechar la como están ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y nos estaremos viendo en otro próximo video. Bye. Bye. Bye.